No llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, esa mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo No sé quién te verás Cosas del amor, que te vaya bien Que te vaya mal, son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Los chavos, H.E.A. Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, esa mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien Que te vaya mal, son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Y recuerda que son cosas del amor, mija Que te harán reír, que te harán llorar No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo al Mundo